Hola que tal, los saludo nuevamente con Angelo Rico y por todo lo que está ocurriendo en los mercados financieros por lo que ocurrió ayer en la noche en la sesión asiática con una caída superior al 30% en el mercado petrolero quiero que estén muy atentos a nuestras publicaciones de hoy en el canal de YouTube Invertir Aprendiendo explicaré lo siguiente, explicaré cómo se invierte en el mercado petrolero en situaciones de crisis como estas explicaré cómo invertir en fondos de inversión o en fondos de pensiones privados en situaciones de crisis como esta explicaré cómo podemos proteger a nuestro capital, cómo podemos invertir en acciones y cómo podemos invertir a través de todo tipo de activos pero sobre todas las cosas, explicaré cuál es el fenómeno económico concreto que está sirviendo de disparador, de catalizador de todos los eventos económicos negativos que ahora mismo están teniendo un impacto muy profundo en los mercados financieros realizaré varias publicaciones durante el día en Invertir Aprendiendo recuerda lo siguiente, educarse no garantiza que vayamos a ganar dinero pero no educarse sí que garantiza que vayamos a perder dinero te dejo un link debajo de este video para que puedas estar atento de nuestro canal Invertir Aprendiendo debes estar muy atento, abierto al aprendizaje este momento será único, este momento será nuestro Lehman Brothers este momento puede ser catastrófico pero especialmente para aquellos que no comprenden lo que está ocurriendo y para aquellos que no se están entrenando para beneficiarse de lo que está ocurriendo las publicaciones serán gratuitas tienes que estar atento y pues nada, nos vemos pronto